Bueno, bienvenidos a este tercer capítulo, episodio de webcast de Frecuencia Azul y en esta oportunidad tengo a Bernardo Toro. Bernardo, nos apela, nos estamos conociendo, sin embargo, llegó a su contacto por una serie de publicaciones simplemente geniales que he visto en Facebook, él nos va a hablar de esas publicaciones en breve y esto me llevó a contactarlo de forma espontánea y agradecerle porque está haciendo un trabajo de difusión que considero fundamental, que considero muy interesante. Bernardo además es biólogo marino, es buzo comercial, digamos en la parte de producción hace buceo comercial con su empresa que se llama Toro Sub y además con su trabajo de biología marina ha hecho investigaciones, está haciendo un levantamiento de toda la biodiversidad, ya también nos va a hablar brevemente de eso. Y otra parte que es, trabaja de la mano de las comunidades del borde costero asesorándola para entregarles información valiosa y que así sea, se conviertan también en protectores. Entonces, Bernardo, bienvenido, muchísimas gracias por este espacio que nos estás dando de tu agenda cuarentena. Y mira, me gustaría que me contara específicamente en este momento, ¿qué importancia tiene Chile en la parte de biodiversidad? Hola Miguel, muchas gracias a usted por invitarme a tu espacio y poder comentarle un poco sobre lo maravilloso del mar chileno. Bueno, el mar chileno tiene varias características desde el punto de vista físico, químico y biológico que lo hacen bastante interesante. Nuestra costa es constantemente influenciada por eventos de surgencia, que son afloramientos de aguas subterráneas ricas en nutrientes, los cuales, al juntarse con la radiación solar, activan todo un crecimiento del fitoplancton. Al haber gran cantidad de fitoplancton, se aceleran también las cadenas tróficas del zooplancton, pequeños peces carnívoros, después los peces ya más grandes y los depredadores topes. Así que hace que nuestras cadenas tróficas sean pequeñas cadenas de la distribución de la biomasa, desde el que apareció como fitoplancton hasta que llegue a los depredadores topes. Eso hace de nuestro país que haya una gran abundancia y biodiversidad de organismos vivos, ya sea desde el punto de vista de plantas, como también lo son animales, invertebrados, pertebrados, los cuales hace de Chile un lugar maravilloso para el estudio de las comunidades de los bordes costeros. Mira, tú sabes que una de las cosas que a mí me pasó, como todos saben, yo vengo de Venezuela, del trópico, de aguas a 27 grados maravillosas, y cuando llegué a Chile el shock térmico fue simplemente muy fuerte, y tuve que aprender a bucear en agua fría. Y hay dos analogías que yo les cuento a mis alumnos hoy en día, de por qué bucear en agua fría y por qué bucear en Chile. Y la primera es que, en la parte, la costa central, son cadenas montañosas sumergidas. O sea, estamos hablando de cadenas. Así como existe la cordillera de los Andes, bueno, hay una cordillera hundida, y esa cordillera tiene precipicios, cañones, paredes, espectaculares. Obviamente que para acceder a ello hay un, tiene que haber un entrenamiento, porque no son buceos amigables, son exigentes. Y lo segundo, y aquí entonces te quiero hacer tu segunda pregunta, lo segundo es que mucha gente piensa, y efectivamente, que el mar es oscuro, el mar de Chile, ¿no? Y yo les digo, bueno, si bien no es el Caribe, que es así súper claro, como una súper pecera, cuando tú llevas una linterna, sería como pasar de blanco y negro a Full HD y colores. Porque la explosión de colores, de microfauna, de fauna pequeña que hay es simplemente impresionante. Y entonces, así fue como llegué a ti, a través de ver tus fotos en Facebook, veía una cantidad de fotos donde constantemente estás mostrando el encanto de la fauna chilena. Entonces, cuéntame de esa parte de investigación que tú estás haciendo. Bueno, la parte de mi investigación, se podría decir que desde niño, yo desde que tengo conciencia, me han gustado los animales, me han gustado los libros, me gustaron el poder saber qué vivían, qué comían, cómo se reproducían. Y con el tiempo, dije, ah, voy a hacer esto más formal, entré a estudiar biología marina. Luego, desde que me titulé el año 2007, dije ya, esto es hora de poder montar lo que siempre me ha gustado, que es la investigación y la exploración submarina. Y sobre todo, que ahora ya tenía la posibilidad de acompañar todas estas exploraciones con un equipo fotográfico en alta resolución. Así que ya, todo este megaproyecto, me decidí hacer un levantamiento fotográfico y descriptivo de la mayor cantidad de organismos vivos que yo pueda ver, en lo que me refiero a la macrofauna, de organismos de sobre 5 milímetros hacia arriba, hasta llegar a ballenas azules. Y ha sido un trabajo bastante extenso, en el cual todavía me quedan muchos años más de investigación y exploraciones, donde ya he podido hacer un levantamiento de miles de especies registradas, a todo color, con sus descripciones, y pasando por todos los grupos. La mayoría de mis otros colegas se dedican al estudio de pequeños grupos, solamente voy a estudiar contristeos, solamente voy a estudiar moluscos, voy a estudiar crustáceos. Yo me di la gran tarea y el desafío de poder hacer una enciclopedia o un registro audiovisual completo con el fin de transmitir la riqueza del patrimonio natural sumergido e histórico, porque también me dedico a la exploración en naufragios en nuestra costa chilena, y con el fin de poder transmitir a las comunidades de que se empoderen, de que sean parte y sientan como suyo el mar chileno, que para muchos es muy desconocido, ya que no tienen la posibilidad de poder bucear. Y a través de estas imágenes poder acercarlo, para que la gente conozca, proteja, cuide y valore nuestro patrimonio, para mí es un trabajo que me satisface bastante y me apasiona. Mira, acabas de decir una palabra para mí fundamental, yo creo que el secreto es hacer el trabajo con pasión y dedicarnos con entrega y obviamente eso es lo que estás haciendo. De mi parte yo te felicito, mira, vamos a seguir conversando porque creo que hay mucho de qué hablar, muchos detalles y mira, si alguien quiere conocer de tu trabajo, cómo te puede contactar, cómo puede ver tus videos, cómo puede ver tu fotografía. Bueno, para quien quiera ver en mi trabajo, yo parte de este trabajo que, como les digo, tengo miles de registros, tengo aproximadamente 22 discos duros llenos de información que... La gente que quiere ver parte de este trabajo, en la cuenta de Instagram, formé una cuenta de Instagram como influenciado por mis hijas que, oye, papá, porfa, sube esta imagen, la gente del colegio quiere ver la foto que mi hija, yo hacía hasta que empecé haciendo estos documentales como para el colegio, tareas del colegio. Y formé un Instagram que es como una revista marina básicamente, que me propuse hace un año atrás más o menos de ir subiendo dos, tres fotos al día con sus descripciones. Y el Instagram, la dirección es torosubfoto, donde a diario podrán ver fotografías y descripciones de la fauna marina. Y también me pueden encontrar en Facebook como Bernardo Andrés. Y también hay un par de documentales, un video, en realidad es uno, que se encuentra en la cuenta de YouTube. Y lo pueden encontrar con el nombre de Biodiversidad Submarina de la Región de Tarapacá. De este tipo de documentales nosotros estamos realizando varios más que muy pronto daremos a conocer al menos dos capítulos durante estos meses. Perfecto. Yo te felicito, Bernardo. Vamos a seguir en contacto, vamos a seguir haciendo actividades. Mira, ahí me sonó el cronómetro. Estamos perfectos en el orden de los 10 minutos, que es el objetivo de esto. Y de mi parte, felicitaciones. Un saludo final para la gente. Super, mucho, que se sumerjan lo más que puedan y los que no, que se entrenen, que puedan practicarlo, leer, estudiar. Y saludo a ti, Miguel. Muchas gracias por invitarme. Y espero conocernos pronto y sumergirnos juntos. Así es, y probablemente hacer cosas juntos. Yo creo que hay mucho por hacer, hay mucho por mostrar. Y esa es la magia del buceo. El poder conectarnos, el conocer gente maravillosa, el hacer una red de contactos única. Para quienes nunca han buceado, yo les invito de verdad que cambien su estilo de vida. Porque empezar a bucear nos abre un mundo diferente, fascinante. Bueno, me despido esta vez. Muchísimas gracias por acompañarnos y seguiremos haciendo nuevos capítulos. Bueno, Miguel, gracias. Chao. Chao.